Con un concierto encabezado por el pianista Juan Ramón Sandoval y la soprano Norma Gutiérrez, en Palacio Nacional se celebró el 60 aniversario del Museo Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, lugar construido para recordar a un gran estadista, quien sembró la semilla de la educación en México. Este recinto de homenaje al personaje que encabezó el momento más difícil que ha vivido México en su historia. Juárez supo llevar al país a buen puerto, un personaje que había nacido en la Sierra de Ixtlán, que había aprendido a hablar español a los 12 años, que fue el primer abogado del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, siendo también maestro de derecho romano, derecho canónico, derecho civil y de física, y el personaje que ocupó los más diversos, diversas posiciones en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, desde regidor en el ayuntamiento de Oaxaca hasta presidente de la república. Y quien defendió a la constitución de 1857, primera constitución en la historia de nuestro país que superó la intolerancia religiosa. Asimismo, para la conmemoración del aniversario, se abrió la exposición La República 150 años después, del grabador Sergio Sánchez, misma que permanecerá a disposición del público con acceso libre hasta diciembre. Se trata de 21 grabados en los que se aprecian personajes como Benito Juárez y los generales Miramón y Díaz, además del Cerro de las Campanas y el Águila Republicana. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.